Me encuentro en Avenida México, este es el Marañón. Tiene todos los movimientos calculados. ¿Qué sopa? Esto va con Ramón Arocemena, ¿qué es lo que es? ¡Gay, hermano! Esto tiene tapa. Yo pensé que no tenía tapa, ¿tiene tapa? Excelente. Esto aquí, esto aquí, esto necesita algo más, porque cuando los carros pasan, yo me imagino que le dan bien duro a su llanta. De verdad. ¿Qué es lo que es Ramón Arocemena? ¿Dónde me tienes sentada en la calle? Estoy sentada en la yesca, hermano. Ven a hacer algo aquí. A darle mantenimiento a la calle, mira esto aquí, esto está bien feo. Como tienes la calle, por allá, subiendo por el Hospital del Niño, tú puedes hacer eso aquí también. De verdad. Blandón, que tú eres el que dibuja las calles. Y Arocemena, tú está para que ayude, porque esto aquí, con todos esos buzones grandotes que pasan por aquí, esto da miedo. ¿Cómo estás haciendo mi vida? Joana. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Joana, 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 Joana. Ah, o inundado de aguas negras. ¿Cómo vamos a hacer? Inundado en aguas negras, negras, negras. Ya, rápida. Negras, negras, negras. Tiene todos los movimientos calculados. Calculados. A mi gente y a ustedes a mi Instagram es Nilcarrico Todo. Llévatele, Eduardo.